Estamos acá desde la cancha 1 de teléfonos, donde se juega la semifinal de Monte Carlo, novena, partido entre Anipi y Caluga y Tornando y Liberti, sacando el hombre de Quilmes, 1-3 set abajo en este segundo set, iguales ahora, tras ese smash largo, y Dani que llega a esa pelota que no la puede volver con ese revés, Nuevo Breast Point, pasa Liberti, 6-1 se llevó el primero, por ahora viene bastante afilado en sus devoluciones, se lo ve Dani anticiparse bastante a la red, y está dejando en muy libre los costados, una gran devolución de Fer, se la marcó, mala es la pelota, A Dani se la marca bien, bueno, seguimos el game, desde acá se vio buena, vamos a una distancia que complica a ver bien, y seguimos iguales este game, Intentó cambiarla bien Dani, pero, se fue demasiado ancho, nueva oportunidad de quiebre para Seriberti, buscará, empezar a cerrar este partido ya, Que ancho esta devolución de Fer, se aceleró, no acomodó bien el cuerpo, le pegó muy pegado, Ahora, se le queda en la red, Fer comentaba hace un rato, estaba contento, se vuelve a cruzar con uno de los compañeros de más afinidad que tiene acá dentro del circuito, El viernes ahora un gran duelo de veteranos, ante Lolo Chailot, aquí en teléfonos, Otra vez iguales señores, se mantiene esta igualdad, ya dos minutos y medio de igualdad, No se pueden sacar ventaja, de ningún lado, falta agarrar esa regularidad que le de los dos puntos seguidos, Hasta acá llegamos con este video, informó de la gancha de uno de teléfonos para circuito de tenis, Felipe Lunes.